Palangrana Audiovisuales presenta Halloween Halloween se ha popularizado en casi todo el mundo la celebración de esta fiesta tan particular donde se hace de la muerte, los fantasmas y el miedo al centro de diversión niños disfrazados, calabazas, murciélagos, telarañas y todo aquello que provoque repulsión y miedo sirve para vestir la noche del 31 de octubre en este vídeo te contaré cómo surge esta tradición el comienzo de todo esto es muy lejano en el tiempo y en el espacio, si eres sudamericano, como yo los celtas fueron pueblos que habitaron parte de Europa ellos dividían el año en dos partes, una mitad la consideraban oscura y la otra mitad, de luz el Samhain, su antigua celebración, es la precursora de lo que conocemos hoy en día como Halloween el origen de las hogueras el 31 de octubre celebraban el festival de la cosecha, para dar la bienvenida de su nuevo año realizaban grandes hogueras en la noche la agricultura para estos pueblos significaba mucho, si había una buena mala cosecha eso redundaba en las consecuencias que podía traer a sus pueblos esto es vida, o muerte realmente era una época de incertidumbre y miedos por eso los espíritus de los muertos y de otras realidades podían vagar por nuestra realidad y los humanos podían también vagar y perderse en el otro mundo el origen de los murciélagos cuando los celtas realizaban estas hogueras en la noche, era común divisarse a los murciélagos a raíz de que ellos venían a comer los insectos que se juntaban atraídos por la luz del fuego también era una época para visitar a los muertos los romanos el 13 de mayo tenían la festividad llamada Lemuria los primitivos cristianos, para tapar o anular esa fiesta pagana decidieron cambiarle el nombre y significado y pasó a ser el día de todos los santos los romanos acostumbraban tirar leche y dar pastelillos a los muertos para de esa forma aplacar a la muerte los cristianos, luego, trasladaron, All Hallows Day para quitarle fuerza al Sanje en pagano al 1 de noviembre de ahí es que en la noche del 31 de octubre se celebraba la víspera del día de todos los santos o sea All Hallows Evening, más tarde All Hallows Evening, hasta terminar en Halloween simple deformación o abreviación del nombre original de la festividad el origen de dulce truco en la edad media se creía que se debía rezar por las almas del purgatorio el purgatorio era un lugar intermedio entre el cielo y el infierno por eso si si rezaba por ellos podían lograr acceder al cielo los niños salían a pedir pastelillos de almas rellenos de pasas a cambio los mendigos ofrecían oraciones para las almas del purgatorio las brujas la gente en la edad media creía en brujas y demonios posiblemente estas mujeres, llamadas brujas serían una especie de curanderas que utilizaban remedios caseros y ritos por ello, no tardaron en relacionarlas con el mismísimo Satán la escoba, algo tan común en cualquier casa se transformó en su medio de transporte las marmitas bollas donde hacen sus supuestas pociones mágicas también era de uso común en la edad media los sombreros de las brujas es del tipo que utilizaban las mujeres campesinas los gatos negros siempre fueron animales enigmáticos y que por lo general estaban cerca de fogones y las escobas todo se relaciona y a todo se le dio un significado macabro el origen de las máscaras se usaban las máscaras para asustar a la hora de pedir pastelillos también hay registros de que en Inglaterra se hacían representaciones y recibían comida e incluso dinero luego estas costumbres se mantuvieron en zonas rurales en 1605, el procatólico, Guy Fawkes, intentó volar la cámara de los lores con 36 barriles de pólvora lo atraparon, fue ahorcado y su cuerpo descuartizado y tirado al fuego cada año, se recordaba y se burlaban de Guy Fawkes disfrazándose y haciendo grandes hogueras la fecha en la cual se realizaba esta celebración era el 5 de noviembre muy cercano a la fiesta de Halloween origen en América en América, los puritanos intentaron que esta celebración pagana no se realizara pero no pudieron lograrlo de a poco se fue extendiendo esta tradición sin que nada ni nadie pudiera hacer algo para evitarla año a año en 1865, terminó una guerra civil fratricida que marcó la historia de Estados Unidos eran tantos los muertos, que muchos de ellos quedaron tirados en el campo de batalla y sus familiares nunca supieron cuando, ni donde habían muerto por eso empezó a circular un sinfín de historias relacionadas con el regreso de sus seres queridos fallecidos del campo de batalla los inmigrantes escoceses e irlandeses alimentaron aún más la celebración de Halloween por ejemplo los escoceses le temían al coco, que en Latinoamérica conocemos como Cuco este ser deforme asustaba a los niños podía estar en cualquier lugar debajo de la cama, detrás de una puerta, en cualquier sitio que pudiera sorprender a sus víctimas el origen de las calabazas existe un viejo relato popular irlandés que habla de Jack un perezoso pero astuto granjero que usó una cruz para atrapar al diablo una de las versiones cuenta que Jack engañó al diablo haciéndole subir a un manzano y luego puso rápidamente cruces alrededor o talló una cruz en el tronco para que el diablo no pudiera bajar otra versión del mito dice que Jack estaba siendo perseguido por algunos aldeanos a quienes había robado cuando se encontró con el diablo, quien le dijo que había llegado el momento de su muerte sin embargo, el ladrón retrasó su suerte tentando al diablo a castigar a los aldeanos que le perseguían alegando que eran fieles a Dios Jack le dijo al diablo quien podía adoptar cualquier forma que se convirtiera en una moneda con la cual pagaría por los bienes robados después, cuando la moneda o sea el diablo desapareciera misteriosamente los aldeanos se pelearían entre sí para averiguar quién la había robado el diablo accedió a la propuesta se convirtió en una moneda de plata y saltó al saco que Jack llevaba solo para encontrarse junto a una cruz que el ladrón también había robado en la aldea Jack cerró bien el bolso y la cruz privó al diablo de sus poderes y así lo trató en ambos mitos, Jack solo deja ir al diablo cuando éste accede a no llevarse su alma jamás después de un tiempo Jack muere, como cualquier otro ser viviente por supuesto, su vida había sido demasiado pecaminosa como para poder entrar en el cielo no obstante, el diablo había prometido no llevarse su alma y así quedó también fuera del infierno en ese momento Jack no tenía dónde ir se preguntó cómo podría ver hacia dónde se dirigía ya que no tenía luz alguna y el diablo le arrojó, a modo de burla una brasa que nunca dejaría de arder Jack era una brasa de fuego del infierno Jack ahuecó uno de sus nabos, su comida favorita puso la brasa en su interior y comenzó a vagar eternamente sin rumbo por todo el mundo para encontrar un lugar donde finalmente descansar entonces pasó a ser conocido como Jack of the Lentern o sea Jack el de la linterna, o Jack o Lentern la linterna de Jack en Irlanda y Escocia era un nabo tallado con la supuesta cara tenebrosa de Jack que solían colocar en las ventanas para ahuyentar al diablo y a todo espíritu maligno de sus hogares en Estados Unidos se cambió el nabo por una calabaza los fantasmas que parecen sábanas con rostros posiblemente deriven de la tela mortaja que se utilizaba para enterrar a los muertos la fiesta de Halloween tuvo varias etapas algunas veces las bromas que se hacían eran bastante pesadas y destructivas luego se apaciguó a partir de los esfuerzos realizados por varios sectores de la sociedad estadounidense en el siglo XX viene la etapa en la cual se vuelve una celebración muy lucrativa ya que van a empezar a aparecer empresarios que se van a dedicar a fabricar los disfraces que se utilizan el 31 de octubre de cada año Halloween también llegó al cine con películas de terror que se transformaron en clásicos actualmente en toda América en esa fecha se celebra Halloween siendo de las fiestas más divertidas muchas gracias por ver este video ¡Gracias!